Mi nombre es León Felipe Troya, soy realizador del documental Mi tía Toti. Justamente otro de los motivos para hacer esta película era mostrar a las nuevas generaciones quién es Toti. La referencia mayor que se tiene es con el gran hermano, entonces esa es la imagen en general que se tiene. Pero ella tiene una vida bastante más grande y que no solo se resume a los ámbitos artísticos, porque ella también ha estado en la cuestión política y ella también es una persona muy solidaria, es una persona bastante humana. Es interesante porque ella es una persona que abrió caminos aquí, no solamente en la parte artística, sino también, yo recalco esto en la parte de la sexualidad de nuestro país. O sea, por ejemplo, y eso es importante yo creo en esta película, mostrarle a la gente que hubo otras personas antes de nosotros que nos abrieron el camino y que nos han permitido vivir como vivimos y hacer lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, hace 30 años, ser cineasta, ser fotógrafo, estas actividades artísticas eran mucho menos posicionadas en la sociedad, mucho menos respetadas y valoradas. Por ejemplo, que una chica se vaya a vivir sola o que viva con un novio sin estar casados era imposible. Estas son cosas que ahora las tomamos por hecho. Ya, tú eres el director, ya. Yo soy el director, ¿cuá? Un ratito. Ya. Vamos a filmar con la Toti afuera o adentro, ¿qué dices tú? Adentro y afuera. Un ratito. O sea, tenía una referencia como todo el mundo, sí, en las cosas otras. Pero el rato que ya estuve haciendo la película ya la vi mucho más de cerca. Esa es una persona que es difícil de encontrar cruda, ella siempre está actuando. Entonces tuve que recurrir a una estrategia, una licencia ética y poética o estética que fue hacerle las grabaciones de audio sin que se sepa del teléfono para poder encontrar a ella más como es. Porque ella cuando está con una persona ya actúa en vivo más. Y el rato que está con una cámara ya te imaginas. Entonces eso es el trabajo de un documentalista poder cazar también o tratar de atrapar el alma o la persona lo más cruda. Y eso fue una de las cosas más difíciles. Yo creo que cuando uno hace una película tienes que hacerla lo más tuya posible sin pensar que es solo para ti, ¿no? Pero lo más honesta sin tratar de dirigirle para un cierto grupo o para otro grupo porque eso ya como que se siente después, ¿no? Se siente que le forzaste un poco. Y no, pues es una cosa más libre, más de autor. No hemos tenido financiamiento del Estado, hemos tenido una película autogestionada, ¿me entiendes? Entonces eso nos ha dado muchísima libertad para poder ir por donde queramos y no tener compromisos con nadie, ¿no? Gracias. 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 Gracias.